Hola amigos, yo soy Karla Sevilla y quiero decirles que no se pueden perder esta grande entrevista, estuvo muy muy buena aquí en SigloTV, chao Oye Karla, cuéntanos un poco del show que tienes preparado para esto Ay, estoy contenta que se fuera el mundo, pero a mí ha sido, no sé, mira, yo creo que la palabra real es una terquedad mía Porque este show fue, un día dije, ¿qué voy a hacer después? Soy luna, ¿qué hago? Terminó Y dije, ay, quiero ser solista, quiero cantar Y realmente, o sea, sé que lo hago bien, tampoco, o sea, me defiendo, por tanto, o sea, me defiendo ahí bien, ¿no? Entonces dije, pues a ver, yo tengo canciones mías que yo saqué en mi canal de YouTube, que la gente conoce Y después, bueno, tengo covers que también están en mi canal de YouTube Y dije, bueno, vamos a armar un show, este show de que se para el mundo lo hice en Argentina Y a la gente le gustó también, lo hice en Brasil Que fue súper loco porque tuvimos lugares llenos en Brasil Donde yo no sabía que por ahí íbamos a tener llenos en estadios grandes Y después hicimos, bueno, hicimos, creo, bueno, hicimos Colombia, hicimos Perú y lugares así, ¿no? Y después dije, después los fans me decían, ¿y por qué México, no? Te olvidaste de tu país, ya sabes cómo son las fans, que quién sabe qué Me empezaron a hacer un canto y dije, ¿saben qué? Van a tener México Llegaron las personas correctas a mi vida Y yo dije, quiero hacer este show que se para el mundo en la Ciudad de México Quiero también hacer en diferentes lugares de México Se dio la oportunidad y la verdad es que ahora estamos acá con que se para el mundo Es un show que realmente no soy más un personaje Soy solamente yo, Karol Te estás desprendiendo de Luna, sin embargo, estás agradecida, ¿no? Total, total Para mí Luna me dio muchas cosas, aprendizajes Crecí muchísimo Aprendí muchas cosas buenas, muchas cosas malas Experiencias buenas, experiencias malas Pero creo que la vida también se basa en eso, ¿no? Como aprender y la vida es como una montaña rusa en la que uno tiene que subir y bajar ¿Tienes una princesa Disney favorita? Sí, no la consideran Disney porque ella es Pixar Pero como ya todos somos amigos Ya está Fox y Disney es amigo Entonces como que ya pasa Mérida, la que hace The Brave en Valiente Ella es mi princesa favorita sin duda alguna Te digo, aunque no la consideran una princesa Pero para mí es como mi princesa Porque, de hecho, en esa princesa Baseé a Luna O sea, le quité muchísimas cosas a esa princesa y se las puse a Luna Y de hecho, yo como que me represento mucho con esa princesa Porque somos muy tercas Somos como muy independientes a la vez también Somos como muy guerreras Pero a la vez, sí, sí, somos medio Como que nos falta rapidez en el cerebro Fíjate que la voz de Mérida precisamente era de una lagunera La voz en español de Hiromi Sí, sí, totalmente, totalmente Que fue bastante triste para todos, ¿no? Pero bueno, creo que ya está en el cielo Y está feliz Y bueno, para todos nos dolió muchísimo Aparte de una persona tan talentosa Con una voz increíble sobre todo Pero bueno, le dio vida a una princesa Que es mi favorita Así que siempre será una princesa Estás disfrutando al máximo de los pequeños gigantes Ay, sí, oye No, la paso muy bien Me divierto muchísimo Ay, no manches, como me río No puedo creer que los niños ahora nazcan con ese chip tan gigante O sea, me hubiera encantado nacer con ese chip El programa ha sido Creo que para mí Esta edición de pequeños gigantes Ha sido una de las mejores Que ha estado en todas las temporadas de pequeños gigantes Ha sido una Yo creo que sobre todo ha sido Un concurso muy real, ¿sabes? Porque aquí, tanto como jueces Siempre nos llevamos muy bien desde el primer momento Y lo que nosotros rescatamos muchísimo Es que aquí no había envidias Porque siempre suele pasar que a veces entre los jurados O entre los jueces Hay envidias de quién es mejor juez Nosotros lo que queremos es que los niños crezcan Porque nosotros, nuestro trabajo Estar aquí sentados Es eso Hacer crecer a los niños Y hacerles ver cuál es el error Para que el día de mañana Mejoren y sean cada día Pues mucho mejor en esa industria Porque, ¿qué pasa? Los niños son chiquitos Y están aprendiendo a conocer el mundo de la artisteada El mundo de la cantada Entonces, es como enseñarles un poco lo difícil que puede ser Y que no todo es color de rosa Y bueno, nada Decirles que sigan su sueño Que nada es imposible Que pueden lograr lo que quieren Que seas importante o no Tengas dinero o no Puedes llegar a lo que quieres Estudiando, esforzándote Y siempre Siempre siendo, siendo positivo, ¿sabes? Y ir tocando las puertas Porque las oportunidades no llegan a cielo A nada Uno tiene que tocar puertas Y luchar por lo que uno quiere Si quieres ser astronauta Puedes lograr O puedes ir a la luna Las veces que tú quieras Estudiando ¿Cuál es la comida? Ahí le decía Entrevista Ahí le decía Se repitió Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es la comida? La cala chida La que dice No te puedes ir de aquí De Torreón sin comer esto Pues unas gorditas Unas gorditas de asado ¿En serio? Son locha de carne adobada Santa madre de Dios Las gorditas